La temporada de Egan Bernal ha sido sensacional, ha sido quinto en el Tour Colombia, peleó los nacionales de ruta, fue a Europa y fue tercero en el Gran Camino en un cara a cara con Jonas Vingegaard, fue séptimo en la París Niza, fue tercero en Buena Vuelta a Cataluña, pero el equipo Ineos no ha definido si va a ir al Giro d'Italia, al Tour de Francia o a la Vuelta a España. Dicen que hay que esperar que ir paso a paso, este domingo Bernal estará en la Lieja y está en la prelista de la Vuelta a Romandía desde el próximo martes, sin duda alguna que el Ineos lo tiene considerado para el Tour de Francia, es una buena carta, porque el Ineos no tiene un líder sólido y Bernal ha garantizado que da espectáculo, muy seguramente no va a ganar el Tour de Francia, pero si estará para ser un Top 10 y de pronto un Top 5, se lo merece, ha sido una temporada muy buena.